Mi relación con Charlie es una relación muy afectiva, muy afectiva porque él es muy cariñoso conmigo y un día me dijo yo quiero tocar un recital para vos sola bueno, yo lo voy a hacer, lo voy a ir inventando pero para vos voy a ir creando para vos y nada, fue una hermosura porque él es un cariñoso yo le había llevado el medallón de las madres y se puso tan nervioso, le tiró a la pileta y después se tiró vestido a buscarla esas cosas que hace él y nada, y después tenía frío y lo tapamos con una mantita y me dice, ¿qué te gusta para comer del asado? todo le digo, pero especialmente me gusta morcillas y justo no compramos, todo el mundo compra morcillas o sea, yo era un montón de bebidas que compra morcillas Charlie, no se está tan exagerado y nada, y después tocó como los dioses pero a veces se enoja, cuando se enoja rompe las cosas y yo le dije, no, vos no tenés que romper porque hay mucha gente que no se las puede comprar me regaló una guitarra de él que la tengo acá y después fui varias veces porque se enteró que me gustaban las picadas entonces un día me invitó a ver una película y me preparó una picada como para 20 personas y yo veía que no traía, ¿de dónde la vamos a ver? no, en la tele, en la tele la vamos a ver dice, no, yo tengo una televisión grande como salía en esa grandota, ¿viste? bueno, charlaba, estaba la prima de él también y en eso aparece con la televisión tapada y la destapa toda la pantalla decía, signo more, signo more, signo more no veía nada, película no existía esas cosas de niño y después fue lo de los, tirar eso al río y él entendió por qué nosotros no queríamos no nos enojamos con charlés era muy triste para nosotros ver eso que no era una, no se ganaba nada la gente no iba a entender mejor ni peor era muy triste que una persona como él que tocara rock, que tirara a la gente viva al río había hecho unos muñecos y nos los tiró y después cada tanto nos vimos y me regaló la tapa de un disco que estaba dibujando lo tengo por ahí enmarcado un cuadro hicimos cosas muy lindas con charlés no es diferente ni lo que recitan, ni lo que tocan ni lo que cantan ni lo que nos quieren es todo como hacen los hijos no, un hijo estudia, trabaja hace poesía, te hace cariño uno no puede juzgar a la gente por cada cosa que hace porque a veces la vida, lo que dicen lo que hacen, las circunstancias no me fijo en eso los quiero mucho a todos les tengo mucho que agradecer a todos todos los que hicieron todas las veces que cantaron algunos cantaron un montón de veces para las madres